Pablo Gerardo Matamoros, efectivamente a esta hora de la tarde nos ubicamos desde las afueras del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense. Vea usted qué insólito lo que está pasando, hasta dónde hemos llegado los seres humanos. Madre y esposa están peleando aquí en la morgue el cadáver de Santos Víctor González Cruz, de 37 años, quien estuvo privado de su libertad y posteriormente, pues ayer en horas de la noche, él falleció en el Centro Nacional de Támara. Coméntenos cuál es la denuncia formalmente que ustedes tienen. Usted nos ha manifestado que han conversado con las personas encargadas de ese centro y les han dicho que usted como madre no tiene derecho a reclamar el cuerpo de su hijo. ¿Cómo estamos? Sí, buenas tardes. Yo me siento alegre y gozosa, pero al mismo tiempo es triste. Yo siempre escucho ese canal, no me lo pierdo. Y para mí es una bendición estar hablando con esta muchacha y con Eduardo Valdonado y los que me están escuchando. Y yo espero, espero que ustedes me ayuden, porque yo no quiero que mi hijo lo lleven a Comayagua, porque él no tiene ninguna familia, nada más esa mujer. Y ella me dice que, ella todo el tiempo me lo negaba, me lo negaba, me lo negaba a mi criatura. Yo soy, yo no puedo hacer de que yo a mi criatura, yo lo dejen que lo lleven para allá, donde toda mi familia está acá conmigo. Ahora, usted manifiesta que las autoridades de medicina forense le han dicho que a usted como madre no tiene derecho a reclamar el cadáver de su hijo, que es la esposa, pero usted nos ha dicho que ellos están casados formalmente, pero que ella no presenta el acta de matrimonio. Sí, ella dice que ahí adentro me dijeron las personas que yo no tengo ningún derecho de llevar a mi hijo, que el derecho todo es de ella porque tengo una niña con él. Yo sé, yo sé, pero yo, 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 a mí, ella, ella, el dolor es pasajero y el dolor de mi hijo es mío. Y yo sé que yo creo que mis criaturas me lo den a mí, porque ella nada más solo ella es la que anda acá y con el papá y solo ella es la que anda allí y mismo no puede hacer que estas personas, estas autoridades vuelvan más con ella que no con mí. Y aquí está todo mi familiar y yo necesito que mi hijo me lo den a mí, mi hijo me lo den a mí, yo no quiero que mi hijo lo lleven para acá con Mayagua porque ¿cómo voy a ir yo allá? Ahora, hágale el llamado a las autoridades de medicina forense que se pongan la mano del corazón y que no sean tan groseros de decirle a usted por lo menos de que no tiene derecho a reclamar a su hijo cuando usted es la madre, usted fue quien lo parió. Sí, yo hago un llamado a las autoridades de aquí, de la morgue, que por favor me ayuden, que ellos, ellos, ellos son, ellos también tuvieron una madre y esa madre también, ella, ella ha sufrido con ellos. Y esto yo quiero que, que este canal me ayude, porque este canal es visto por todo el mundo internacional. ¿Usted quiere que esta denuncia llegue a oídos de las autoridades? Yo quiero que mi denuncia llegue, yo quiero que esta denuncia llegue a las autoridades para que ellos me ayuden, no puede hacer que esta mujer se lleve mi hijo. ¿Ustedes no se llevaban bien? No, es que ella, ella, ella nunca, ella nunca se llevó bien conmigo cuando yo la volteaba a ver a ella, ella me daba la espalda. ¿Por qué no llegan a un acuerdo y no lo velan en alguna funeraria para que estén ambas familias? Es que yo le digo a ella, ella me dice que no, que no hay ningún momento, dice que no, dice que no, una persona pobre que no puedo, yo digo que me ayuden mejor para llevar mi hijo y yo para allá, y ella me dice que no, que yo no soy quien para mandarlo, yo me... Ahora, su hijo identificado como Santos Víctor González Cruz, de 37 años, ¿hace cuánto tiempo él estuvo privado de su libertad en el Centro Nacional de Tamar? Ahorita tiene, tiene 11, 8, tiene 9 meses. ¿Y el año de estar, el privado de su libertad, por qué? Este en abril, justo el año, este en abril cumple el año de estar allí. ¿Por qué causa estaba preso? No, yo, él lo agarraron, pero él lo agarró, él andaba en su carro, y ahí no le dieron ninguna evidencia, nada, nada. ¿A quién se dedicaba él? A trabajar. ¿Deja hijos? Una niña, pero tiene otros hijos mayores, tiene hijos, tiene cinco hijos por fuera, más después de que se juntó con ellas, los primeros hijos ya están grandes, y ella dice que ella es la derechosa, la derechosa dice de que ella manda todo, dice. Y ella, si ella es la esposa, ¿por qué no presenta entonces el acta de matrimonio? No, ella no le quiere presentar, Dios le dio que presente esa acta de matrimonio, y también la hoja que le van a dar aquí en la morgue también, que me la presente a mí, y si no, mi hijo no lo van a sacar, mientras no presente los papeles, no la van a sacar, a mi hijo, porque mi hijo es mi hijo, y a mí el que me duele, a ella no le duele si ella para el Navidadín que estuvo bailando, gozando, porque él estaba allá, ahora que él está ahí muerto, y dice, ¿quién sabe qué? Estuvo aprovechando de que su hijo, pues, estaba en ausencia prácticamente, estuvo privado de su libertad, y eso. Tengo mensajes, ahí tengo mensajes, de que ella le decía a una nieta mía, mira, Maylin, de lo que vos te perdiste esta Navidad, y vos creyos que usted, mire, mamá, si usted está casada, tiene que estar usted sujeta al marido, no andar bandoleando, que presenta que él estaba preso, él andaba así, llevaba así, y entonces él le dijo que solo esperaba que saliera de ahí, de la libertad, y que él le dijo para irse, y mandándole mensajes allá, yo te amo, amor, pero usted sabe que ahí no entra señal, entonces quiero decir que ella tenía otro amante. Bueno, mire, esta es la denuncia formal que están haciendo los familiares de Santos Víctor Cruz, de 37 años de edad, bueno, nosotros aquí prácticamente, pues, no sabemos qué hacer, hemos tratado de comunicarnos con la vocera Isa Alvarado, pero ella no sé si se encuentra aquí, para que atienda esta denuncia, y de una vez por todas, pues, terminar con este conflicto, y darle un sepelio, pues, digno a este ciudadano de 37 años. Nuestro contacto a esta hora de la tarde, junto a mi compañero Alejandro Irías, y regresamos nuevamente con usted, compañero, buenas tardes. Retornamos nuevamente hasta donde está Quique Vázquez, ha llegado el cuerpo de Dagoberto Villalta, voy con usted, Quique. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, televidentes y oyentes, a esta hora de la tarde ya, como ustedes observan a través de las imágenes, ha llegado el cadáver de Dagoberto Villalta, a este cementerio de la capital, donde en pocos minutos ya será sepultado. Observamos gran cantidad de personas que han llegado, dentro de ellos son familiares, amigos, algunos dirigentes del Partido Nacional, y todos los que le conocieron. Es importante mencionar que es gran cantidad de personas las que están en este lugar. ha venido un mariachi, que son quienes en este momento van a entonar música, imágenes totalmente en directo, cuando ya se le está dando el último adiós al dirigente del Partido Nacional, que lamentablemente fue asesinado en la mañana de ayer, y pues bueno, pues ustedes observan, escuchamos un poco de lo que acá se está viviendo. Ahí está, ahora. Bueno, es parte de lo que se desarrolla a esta hora de la tarde, porque vamos a enlazar en pocos minutos desde este sector de la capital. Regresamos a estudios principales.